Sácalo, págame los chupetos. Sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos. Sácalo, ven, sácalo, sácalo, ven, sácalo. Soy la para, es lo que doy para los cardíacos. Te mando paletella como eres el de Zodiacos. Súbeme las pitas que yo la de barato. Los baratos salen caros, ah, pues yo los pago. Los panos dan la luz cuando frenan el mercado. Aquí tenemos weed y hay cama de pecado. Dios que me perdone, que me sane mi pecado. Y toda espera de Jesús todavía no ha llegado. A mí me juzga más porque soy santificado. En la calle he graduado y hay certificado. Yo siempre estoy en área, todavía no ha bajado. El corazón herido todavía no me ha sanado. Me muevo adelante como nada ha pasado. El gante es elegante que a Dios sea entregado. Mirando el reloj porque el tiempo está cortado. Los amigos que yo tengo, yo los cuento en una mano. Sácalo, ven, sácalo, 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 ven, sácalo. Sácalo, sácalo, págame los chupetos, sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos, ven, sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos. Sácalo, ven, sácalo, sácalo, ven, sácalo. Aquí ejecutamos la misión, una segunda grandota que no me coja presión. Luis con los tatucos, lo que pinté un malón. Y yo te cambio de canales como lo hace Johnny Young. Trenaron esa gente en investigación. Y además vieron el celaje cuando volvió el callejón. Tiramole en un choco, nunca el fili de cartón. Y dile al flow que te diga que estaba enrolando el blunt. Me la suelta eso, que ya manga el melón. Que Charlie se clavó fue por culpa de un chacón. Sácalo, ven, sácalo, sácalo, ven, sácalo, ven, sácalo. Sácalo, págame los chupetos. Sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos. Ven, sácalo, págame los chupetos. Que lo que es, familia 420, más chino que el del pica pollo. Luigi Boy, el ecuadrón de la 01. El voltaje, Cuboy oficial. El PA está produciendo. Ahora.